Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy empezamos un nuevo ciclo día lunes, empezando con el funcionamiento de la motocicleta. Esto es muy importante porque la idea es que sepamos lo que estamos conduciendo, cuáles son los errores más comunes. Cierto, sepamos más o menos cómo elegir el mantenimiento que se puede hacer a lo mejor en la casa y de repente el que sí tiene que ir necesariamente a un taller. Ya cuando pedir ayuda, cuando tratar de solucionar nosotros solos, etc. Entonces dice que en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas se inciden a la hora de manejar una motocicleta. Es muy importante entender las limitaciones de la motocicleta, cómo va a reaccionar en distintas situaciones, etc. Entonces hoy día vamos a aprender a ver, por ejemplo, qué es el chasis. Ese va a ser nuestro primer tema del día de hoy. Y para empezar, el chasis es esto que está acá. El chasis es un elemento que nos permite unir todas las piezas de la motocicleta y es básicamente su esqueleto. Es lo que le da firmeza, es lo que aguanta todo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un chasis de color negro. Lo más común es que los chasis de motocicleta, cuando son de acero, son de color negro, pueden ser de cualquier color. Yo he visto morado, negro, rojo, naranjo, cierto, y muchos colores. Pero lo más común, en la moto más normal, por decirlo así, son que los chasis sean negros. Entonces, aparte de estos chasis, cierto, que son de acero, también podemos encontrar chasis de aluminio o de algún tipo de aleación ligera, que por lo general contiene bastante aluminio. O chasis de materiales compuestos, en los cuales vamos a encontrar chasis de fibra de carbono, etc. O al menos parte de algunos chasis que pueden ser de fibra de carbono. Por ejemplo, puedo tener acá un chasis de acero o de aluminio, y la cola puede ser de fibra de carbono. Fíjense que esta cola, aquí no se nota tanto en la foto, pero ahí se ve como que tuviera unos pernos, y aquí se ve también como que tuviera unos pernos. No estoy seguro de que sea así, pero como ejemplo lo estoy diciendo, hay motos en las cuales yo puedo cambiar toda la cola. Tuve un accidente, por ejemplo, se me rompió la cola, le puedo comprar una cola nueva, cierto, la saco de los pernos, la que está rota, la que está torcida, y le pongo otro. Esto también se puede torcer, ¿ya? Lo que hay que tratar siempre es de que, ojalá, si yo tengo una moto con un accidente, y esta parte se encuentra torcida, esta parte torcida con respecto al chasis, evaluar bien si es que es viable arreglarlo o no, y obviamente eso lo tiene que hacer una persona bien especializada, ¿ya? Acá tenemos, cierto, una moto, perdón, un chasis, que tiene su cabezal de dirección, ¿ya? Esta parte de acá se llama cabezal de dirección, y este cabezal de dirección lo importante es que en la inmensa mayoría de las motos contiene su número de chasis, ¿ya? En esa parte va puesto el famoso número de chasis, y ese número de chasis permite que la moto se pueda identificar con una patente, por ejemplo, ¿ya? Si la patente está asociada al chasis, en caso de que nos roguen la moto, ¿cierto? Y la moto, por ejemplo, la encontrará carabineros por ahí, y aunque no tuviera las patentes, con el número de chasis, carabineros lo pueden contrastar, y puede decirte, ¿cierto?, qué chasis, qué vehículo, a qué vehículo pertenece o a qué patente pertenece ese vehículo, ¿ya? Y obviamente te pueden contactar, etc., ¿ya? Cosa importante es que aquí de adelante yo voy a encontrar, ¿cierto?, las telescópicas, ya me había ido la palabra, ¿ya? Puedo encontrar las telescópicas en la parte delantera, ¿cierto?, que traen la suspensión, permiten, ¿cierto?, tomar la rueda delantera y generar la suspensión, y además tengo también mi basculante trasero, que es donde va la rueda trasera, y esta pieza, ¿cierto?, permite que nuestro amortiguador trasero pueda funcionar, ¿cierto?, contraerse y estirarse para darle suspensión a la parte trasera de la moto. Hay motos en las cuales voy a encontrar suspensión solo en la parte delantera y en la parte trasera voy a tener una suspensión rígida, muy parecida a lo que pasa en las bicis, ¿cierto? Hay bicicletas que adelante no tienen suspensión y atrás tampoco, hay bicicletas que tienen suspensión solo adelante, y hay bicicletas que tienen suspensión adelante y atrás. En el caso de las motos, en la actualidad, la inmensa mayoría de las motos tiene suspensión adelante y atrás sin problema, ¿cierto? Pero también debemos saber que existen algunas motos, como algunas chopper, que no traen suspensión en su parte delantera, ¿ya? O sea, perdón, en su parte trasera. Me imagino que en algún momento también hubo en el tiempo sin suspensión adelante, pero me imagino así las primeras motos que se crearon quizá, ¿ya? Pero sí, en la actualidad podemos comprar todavía motos que no traen suspensión, ¿cierto?, trasera, ya es algo que no nos debe extrañar porque puede pasar, existen modelos de esa forma. Bueno, para ubicarnos un poco mejor, les voy a decir que en la parte trasera vamos a tener la rueda trasera, obviamente en esta zona, ¿cierto? La rueda delantera en esta zona, aquí van a subir hacia arriba las telescópicas y van a llegar al manubrio y se van a enganchar, ¿cierto?, al cabezal de dirección. En esta zona voy a tener el estanque, en esta zona voy a tener el asiento y en esta zona voy a tener el famoso motor, ¿ya? Y básicamente eso sería la motocicleta y su chasis. Recuerden que este número que está acá es muy importante porque les permite identificar su moto con respecto a los papeles que ésta tiene, ¿cierto?, a su transferencia, a su patente, su permiso de circulación, etc. Lo que va aquí permite, ¿cierto?, que la moto, lo que va aquí, permite que la moto sea individualizada, como dije anteriormente. Deben saber que es un código alfanumérico de 17 dígitos, ¿ya? Esos 17 dígitos pueden traer información importante de la moto, como, por ejemplo, el país donde fue fabricada, la unidad específica de moto a la que corresponde. En algunas ocasiones trae, por ejemplo, entre medio el motor que debería traer ese chasis, ¿cierto? Y así otras informaciones como la versión, etc. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta este número. Además, si me están queriendo vender una moto robada, una de las partes débiles que puede haber en el vehículo, ¿cierto?, es que este VIN, este código alfanumérico, permita que tú lo veas que no esté adulterado, ¿ya? En el fondo, tienes que fijarte, y a esa parte quiero llegar todo el rato, en que tienes que fijarte si tú vas a comprar una moto nueva usada, que el número que aparece aquí no esté adulterado y esté escrito de una buena forma, ¿ya? Normalmente esto se hace con una máquina, con un láser, o con algo industrial, ¿ya? Que deja los números bastante bien hechos. En otros vehículos, a lo mejor no viene aquí, en otros vehículos viene en una placa pegado aquí, le ha puesto en esta zona en una placa, ¿ya? No sé si hay obligación que lo traigan todas las motos acá, pero sí sé que hay otras motos que lo traen en esta zona, ¿ya? Así que ojo ahí con el número de VIN. Siempre todos los vehículos que se venden para la vía pública, que son relativamente modernos, ¿cierto? Van a traer una placa identificatoria. Los autos más antiguos no traían placa identificatoria, entonces era más difícil poder individualizar cada uno. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Recuerden que esta horquilla delantera, ¿cierto? Y este brazo basculante traen suspensión, ya trabajan en conjunto con las suspensiones. Ambas suspensiones trabajan de dos formas. Una, suspensión, ¿cierto? Que significa que la moto va, le va, la suspensión le da la altura a la moto o a cualquier vehículo. Y amortiguación que permite que cuando viene, cuando tienen que pasar por un bache, la rueda se contraiga un poco o la suspensión se contraiga un poco, la rueda pueda subir un poco, ¿cierto? Para absorber ese bache y seguir, ¿cierto? Avanzando. Entonces, cuando tenemos esto, necesitamos siempre, ¿cierto? Cuando tenemos esto, necesitamos siempre tener en buen funcionamiento tanto la suspensión delantera como la suspensión trasera para que la conducción sea lo mejor posible. Normalmente siempre nos dicen que la suspensión, la amortiguación es parte del confort del vehículo. Eso es cierto, pero en realidad una de las cosas más importantes es que las suspensiones aportan mejoras a la conducción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo suspensión y paso por un bache, la motocicleta saltaría, la rueda saltaría. Se mantendría un rato en el aire, ¿ya? En cambio, si yo tengo una suspensión, la rueda sube, absorbe el bache y baja rápidamente manteniéndose el neumático más tiempo pegado al piso, lo que me permite tener mejor control. Por eso, ¿cierto? Es muy importante entender que las suspensiones, aparte de darnos confort, ¿cierto? Porque hace que la moto sea más suave, etcétera, nos va a dar seguridad en la conducción, ¿ya? Y eso es algo demasiado importante, ¿ya? Si usted tiene la suspensión mala, su conducción y la seguridad en su conducción van a verse disminuidas de forma importantísima, queridos amigos, ¿ya? Entonces, siempre mantén tu suspensión en buen estado. ¿Cómo sé que la suspensión está empezando a fallar o que necesita mantenimiento? Si la suspensión empieza a fugar aceite, si yo veo que se humedece la suspensión con aceite, debería hacerla revisar y normalmente lo que se hace ahí para arreglarlo es cambiar todos los sellos, ya sean O-rings, ya sean retenes, puntas tóricas, etcétera, ¿ya? O sea, cualquier sello hay que reemplazarlo, ¿cierto? Y obviamente verificar el estado de toda la suspensión, pero lo más común es que después de algunos años los sellos empiezan a fallar. Como empiezan a fallar, hay que cambiarlo y vuelven a quedar en buen funcionamiento por un buen tiempo más. ¿Qué problema podría agravar esto? Que, por ejemplo, las barras, ¿cierto? Que se meten una dentro de otra para generar la suspensión, estén rayadas, estén dobladas, estén ásperas y estas mismas vayan rompiendo, lo retenen nuevo y empiezan a fugar nuevamente, ¿ya? Entonces, obviamente, esto lo tiene que hacer un mecánico experto, experimentado, ¿cierto? Que sepa lo que está haciendo. No es una pega así como para una persona que lo haga en su casa, ya que a lo mejor, no sé, un cambio de aceite, un cambio de ampolleta, ¿lo puede hacer uno? Perdón. Lo puede hacer uno a lo mejor con un video de YouTube, ¿ya? Pero esto no, esto es un poquito más complejo, un poquito más necesario, ¿cierto? Que tengamos más expertise, mejores herramientas, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a hablar del famoso motor, ¿ya? ¿Qué es el motor? Es el elemento que le brinda energía a nuestra motocicleta para que pueda moverse. Obviamente, aquí estamos hablando de motocicletas 100% eléctricas, ¿ya? Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Si yo tengo un motor de dos tiempos, tengo un motor que quema aceite bastante potente, ya aprovecha bastante bien la gota de combustible, pero me quema aceite y el que queme aceite hace que yo contamine más, ¿ya? Y luego tengo su contraparte, el de cuatro tiempos, que podríamos decir que para la misma cilindrada es un poco menos potente, pero no quema aceite. El de cuatro tiempos tiene cárter húmedo y el de dos tiempos tiene cárter seco, se podría decir, ¿ya? Los tiempos en los motores dependen de la cantidad de viajes que hace el pistón para completar un solo ciclo, ¿ya? Es decir, entre chispa y chispa, entre fuego y fuego, ¿cuántos viajes hace el pistón? En el caso del motor de dos tiempos, voy a hacer solo dos viajes. Para abajo, para arriba, explosión. Para abajo, para arriba, explosión. ¿Ya? Y cuando hablo del motor de cuatro tiempos, voy a hacer cuatro viajes solo para una explosión. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, explosión. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, explosión, que quiere decir eso que en ese caso los tiempos, cierto, son cuatro por lo tanto ahí estamos hablando de un motor de cuatro tiempos en la actualidad el motor de dos tiempos en la vía pública para el transporte, etc prácticamente no tiene prácticamente no tiene ¿cómo decirlo? prácticamente no tiene uso el motor de dos tiempos ¿ya? en la vía pública, ya prácticamente no sé si quedará algún vehículo que se pueda vender perdón prácticamente no sé si hay algún vehículo que se pueda vender en alguna parte del mundo con un motor de dos tiempos ¿ya? en alguna parte probablemente sí se venden todavía motos de dos tiempos ¿ya? en países menos desarrollados, etc pero en países con normativas ambientales como nosotros como Europa, como Estados Unidos ya las motos de dos tiempos no aprueban las normativas para poder pasar ¿por qué? porque naturalmente queman aceite si queman aceite de forma natural están generando mucha contaminación un motor de dos tiempos se mezcla el aceite con el combustible y a eso se le prende fuego y eso es lo que se quema ¿ya? pero en un motor de cuatro tiempos el aceite y el combustible están total total y absolutamente separados ¿ya? la idea es que ojalá no se juntaran nunca ¿ya? lo que en un de forma práctica no ocurre ¿cierto? igual hay un poquito de intercambio pero mínimo 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 comparado con el motor de dos tiempos ¿ya? el motor de cuatro tiempos quema solo gasolina el de dos tiempos quema gasolina y aceite el de cuatro tiempos tiene el aceite en el cárter y ese aceite va fluyendo alrededor del motor ¿cierto? va y vuelve va y vuelve constantemente oye perdón me me ataca un sueño a esta hora amigos bueno estoy dando a los que están viendo esto tarde le estoy dando más sueño lo lamento ya bueno los que lo están viendo tarde también siempre les digo que los felicito porque a lo mejor llegaron del trabajo están cansados pero están viendo la clase para poder que les vaya bien para poder hacer que les vaya bien ¿cierto? en su prueba así que les deseo de todo corazón que les vaya excelente y recuerden que lo que más los va a ayudar para superar la prueba es que hagan muchos test hagan muchos muchos test los test van a permitir que ustedes puedan mejorar ¿cierto? y aprender a pensar como piensa la persona que hace ¿cierto? las preguntas o las personas que hacen las preguntas de los test entonces hay mucho ojo dice que como automóvil también es el corazón de la motocicleta pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos ¿ya? muy importante queridos amigos ¿ya? los de dos tiempos por ejemplo no tienen válvulas ¿ya? tienen unos hoyitos en los cilindros que se llaman lumbreras los de cuatro tiempos tienen válvulas ¿ya? que se abren y se cierran tal cual como las válvulas de los autos los autos desde muchos años atrás ya que prácticamente no existen autos de dos tiempos habían unos por ahí sí una reliquia de hecho siempre he querido comprarme uno hay unos por ahí que no los venden tan caros porque yo creo que no saben mucho lo que tienen entonces siempre he querido comprarme un auto de dos tiempos pero le estoy hablando de autos del año 70 más o menos ¿ya? entonces ojo ahí con eso ¿ya? los motores actualmente la inmensa mayoría son de cuatro tiempos ¿quedan motos con motores de dos tiempos? sí pero prácticamente no se utilizan para la competición lo más probable es que encontremos motos de dos tiempos por ejemplo en las motos que hacen estos saltos que saltan en el aire como la Astro y Villega o motos que se ocupan para trial también aunque en la actualidad las motos de trial no hay muchas que son eléctricas también entonces ojo con ello ¿ya? ojo con ello ya el motor de dos tiempos prácticamente no se ve en las motocicletas ni en los automóveis en la calle ¿ya? ¿dónde se pueden ver motores de dos tiempos para que quede más claro todavía? en las cortadoras de pasto en las motosierras etcétera ya ven estas cosas que funcionan con un motor chiquitito en los karting en las motos que uno le compra a los niños esas que son como de 50 centímetros cúbicos también ahí podemos encontrar motores de dos tiempos ¿ya? el sistema de lubricación dice en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente la bomba de aceite envía aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción ¿ya? refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles ¿ya? además usted siempre debe controlar el aceite con las pautas del fabricante amigos el aceite es algo tan tan importante en un motor ya sea en una moto en un auto en lo que sea que tenga motor de combustión interna de cuatro tiempos el aceite es importantísimo porque si se queda sin aceite se queda sin lubricación y hace caput ¿ya? entonces es muy importante que entiendan esa parte queridos amigos los motores de cuatro tiempos tienen su sistema de lubricación independiente por lo tanto tengo un reservorio un receptáculo un espacio para el aceite dentro del motor ese nivel de aceite debe estar siempre en lo óptimo ¿ya? ¿qué es lo óptimo para mí al menos? que esté más o menos entre la mitad y tres cuartos ¿ya? tampoco es bueno que llegue al máximo al máximo ¿ya? porque si yo me paso del máximo me voy a pasar probablemente por alto ¿ya? así que ojo con ello ¿ya? mucha atención dice una bomba de aceite envía el aceite a presionar los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción esta fricción permite ¿cierto? esta fricción permite o sea no permite sino que o sea si permite pero que suena valo me refiero que la fricción genera desgaste en el motor por lo tanto necesitamos evitar esa fricción ¿y cómo la evitamos? poniendo un poquito de aceite aquí ¿cierto? y un poquito de aceite allá es decir si yo tengo un eje que está girando dentro de un alojamiento ¿cierto? o tengo dos piezas que se están frotando tengo que echarle ese aceite para que no se gasten la una a la otra si yo no le echo aceite esas piezas se van a gastar pero increíblemente rápido prueba de ello es que un motor que no tiene aceite no puede andar probablemente ni 10 kilómetros ¿ya? a los 10 kilómetros sin aceite ya va a estar totalmente fundido ¿ya? lo digo como ejemplo porque a lo mejor no anda ni uno ¿ya? pero un motor con aceite con buen aceite puede andar fácilmente 200.000 kilómetros y si es un buen motor con un buen mantenimiento un buen aceite podría llegar inclusive a los 500.000 kilómetros o más ¿ya? así que mucho ojo ahí con eso siempre controle las pautas del fabricante en un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento esa es la última parte ya la habíamos visto porque yo le expliqué hace poquito ¿cierto? en el ítem anterior de los motores que el motor de dos tiempos quema aceite y quema gasolina pero juntos mezclados ¿ya? los fabricantes tienen distintos periodos para cambiar los aceites puede ser que en una moto sea cada 3.000 kilómetros en otra cada 5.000 en otra cada 10.000 en otra cada 15.000 ¿ya? en la actualidad se está trabajando en tratar de alargar los periodos de mantenimiento ¿para qué? para tener menos desechos menos aceites menos contaminación etcétera ¿ya? así que no se sorprendan si alguna moto por ahí llega a los no sé si les dicen que del fabricante ¿cierto? les dicen que la moto puede andar 15.000 o 20.000 kilómetros sin cambiar aceite ¿ya? obviamente normalmente esos van a requerir aceite ¿cierto? de excelente calidad ¿ya? por lo tanto siempre la recomendación es seguir lo que el fabricante dice nunca le cambien el aceite por uno más grueso porque piensan que el motor ya está viejo ¿ya? eso es medio falso ¿ya? desde mi punto de vista la moto nace con un aceite y muere con un mismo tipo de aceite no con el mismo aceite sino con el mismo tipo con el mismo grado ¿ya? con las mismas especificaciones del aceite pero obviamente el aceite se va cambiando y es lo que más lo que se cambia más regularmente en un vehículo con motor a combustión ¿ya? es importantísimo el aceite las motos sobre todo las motos de bajas cilindradas ocupan poquito aceite por lo tanto como ocupan poquito aceite preocúpate de comprarle un aceite decente a tu moto ya gástate ahí unas lucas en comprarle un buen aceitito ¿cierto? ¿para qué? para que la moto te dure lo más posible ya a lo mejor vaya a gastar unas 10 lucas más en comprar un aceite mejor pero te va a estar ahorrando tener que ajustar el motor ¿cierto? o que el motor se echa a perder antes de tiempo porque el aceite que te estás echando a lo mejor es muy mal ¿ya? y existen aceites malos o sea no todos los aceites son de la misma calidad por decirlo así no todos los aceites se esperan lo mismo ¿ya? si usted le echa aceite barato muy probablemente ese aceite no va a ser tan bueno ¿ya? ahora ojo que tampoco el aceite el precio determina todo ¿ya? los aceites van por norma ¿ya? entonces lo mínimo que tú le tienes que pedir a tu aceite es que sea el aceite que te dice el fabricante el grado que te dice por ejemplo 20, 50, 10, 40, 5, 30 etcétera y lo otro que podría ser que te fijes es en la normativa ¿ya? muchas veces te dicen aceite tanto API o aceite tanto ASEA ¿ya? API es una normativa americana para la calidad del aceite y ASEA es una normativa europea para la calidad del aceite entonces te van a decir busque un aceite ASEA tanto sigla tanto o superior ¿ya? y en API lo mismo un SG por ejemplo o superior ¿ya? o SL no sé algo así ¿ya? entonces siempre fíjense en el grado que el fabricante pide y fíjense en la normativa que debe cumplir ese aceite inclusive hay aceites que se venden como originales de ciertas marcas ¿ya? y en el mismo envase debe decir que es original para tu moto por ejemplo por ejemplo aceite original Kawasaki aceite original o aceite OM dicen OM que es una sigla que significa Original Equipment Manufacture que es un un repuesto fabricado como si fuera original para esa marca ¿ya? o con los estándares de originalidad de cierta marca ¿ya? y en los aceites también se ve mucho normalmente los aceites más caros son los que están certificados para más marcas ¿ya? así que ojo ahí con eso vamos a hablar ahora un poquito del sistema eléctrico el sistema eléctrico queridos amigos termina por quemar motos autos casas ¿ya? ¿por qué? porque un sistema eléctrico que está funcionando mal genera muchísimo calor ¿ya? como genera mucho calor es muy peligroso y debemos tratarlo de la forma óptima para que nos dure lo más posible nuestro nuestra casa nuestro auto nuestro lo que sea ¿ya? entonces mucho ojo con lo que vamos a hacer en torno en nuestra moto a la batería o a la batería o a los fusibles que es lo que está más abajito ¿ya? entonces veamos aquí dice batería dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería y por lo tanto ¿cierto? perdón procede de la batería ya ahí pongamos un stop ahí si bien es cierto la energía sí entre comillas procede de la batería pero hay otra pieza en la moto que es como un alternador en los autos ¿ya? que se llama magneto estator le dicen ¿cierto? que genera corriente es un generador de corriente en el motor de la moto y esto alimenta la batería la carga y la batería carga a su vez ¿cierto? al resto del sistema ¿ya? el generador carga la batería y de la batería se va al sistema ¿cierto? a la luz al sistema de encendido etcétera la bocina a todo lo que necesite electricidad dentro del amor ¿ya? dice que la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo corrosivo es que se come las cosas ya que las destruye y por lo tanto peligroso para la piel al entrar en contacto con la ropa también la puede destruir si falta líquido en la batería póngale únicamente agua destilada algunas baterías no necesitan mantenimiento las baterías hay con mantenimiento y sin mantenimiento en la actualidad la inmensa mayoría son sin mantenimiento antiguamente las baterías uno las revisaba ¿cierto? si les bajaba el ¿cómo se llama? si les bajaba el líquido uno lo rellenaba etcétera ¿ya? pero en la actualidad hay muchas baterías que son de libre mantenimiento esas baterías que son de libre mantenimiento no hay que hacerles nada uno no se preocupa de nada ¿ya? si tengo una batería con mantenimiento que lo normal es que si son con mantenimiento tengan unas tapitas que se pueden sacar ¿cierto? de forma relativamente fácil y muchas veces también son blancas y se puede ver el nivel de líquido que tienen a través de ellas ¿cierto? uno la pone un poquito la luz y se ve el nivel de líquido ¿ya? con eso yo puedo rellenar esa batería ¿pero con qué la voy a rellenar? solamente con agüita destilada nada más no es necesario echarle nada más porque el agua destilada lo que se va evaporando ¿cierto? con el uso de la batería ¿ya? y no siempre tampoco bajan hay veces que no no consumen prácticamente nada ¿ya? aparte de eso de tener ese tipo de baterías que que es con mantenimiento también podemos encontrar las baterías que son sin mantenimiento y las baterías sin mantenimiento no van a necesitar como dije anteriormente nada pero lo que les quiero contar realmente de las baterías es que las baterías de las motos al igual que las baterías de los celulares por ejemplo pueden llegar a explotar por lo tanto si yo tengo una batería que veo que está en mal estado entonces no debería usarla si la batería está por ejemplo hinchada ¿ya? que esté como gordita en algún lado o se calienta en alguna parte ¿cierto? completa o en alguna cara se calienta no debería usarla si la batería ya no agarra carga bien también debo cambiarla hay gente que le pone cargador 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 y termina echando a perder la batería más de lo que está y más encima generando un cortocircuito y más encima hace que la batería explote ¿ya? también puede pasar por ejemplo que la batería esté como como mojada por fuera ¿ya? se le está saliendo lo que tiene adentro que se le pongan los bornes medios verdes ¿cierto? o medios blancos todo eso indica que la batería ya está cumpliendo su vida útil normalmente esto va a pasar después de los dos a tres años ¿ya? cualquier cosa extraña que vea en la batería mejor cambiarla ¿ya? ¿por qué? porque la batería en mal estado podría llegar a explotar en algún momento y la explosión de la batería es algo muy muy violento ¿ya? muy violento entonces ponerle atención a ese punto y ahora vamos a hablar acerca de los fusibles dice los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento de incendio de los cables si la corriente es muy alta por ejemplo en caso de un cortocircuito se funde un hilo y se interrumpe la corriente importante importante el motor en una motocicleta se pone ya pero eso lo voy a explicar después porque va a otro tema ¿ya? primero voy a explicar bien la parte de los fusibles para que no nos confundamos los fusibles son elementos de protección en el sistema estos elementos de protección permiten que el fusible pueda funcionar bien los fusibles ¿cierto? permiten que si hay una sobrecarga en el sistema el fusible se corte y si se corta deja de pasar corriente y el sistema bajo a su temperatura de esa forma trabajan imagínense que aquí tengo un cable y este cable aguanta solamente 11 amperes o 12 amperes bueno lo que hago yo para protegerlo es cortarlo ¿cierto? lo corto lo separo y lo uno con un fusible por lo tanto ahora toda la energía para pasar de aquí a acá tiene que pasar por dentro del fusible pero ese fusible es de 10 amperes si se sobrepasan los 10 amperes el fusible se corta por lo tanto de esa forma nunca voy a llegar a los 12 amperes que aguanta el cable porque a los 10 el fusible ya me cortó la corriente porque este cable está hecho para trabajar máximo a 12 amperes pero el sistema necesita trabajar a lo mejor a 8 amperes por lo tanto como siempre va a estar en 8 trabajando de forma normal cuando se eleve por sobre los 10 amperes es porque hay un problema en el sistema y ese problema está generando demasiada temperatura en el cable y por eso se tiene que cortar ¿ya? y se corta de forma automática a través del fusible pero ¿qué es lo que pasa? muchas veces el fusible lo sacan el de 10 y le ponen uno de 20 amperes que aguanta el doble por lo tanto si el cable aguantaba hasta 12 amperes y le puso uno de 20 se va a quemar primero el cable y el fusible no se va a quemar nunca y el fusible vale 100 pesos y reemplazar el cable a lo mejor va a costar 50 mil pesos ¿ya? entonces ojo en ello los fusibles la máxima de los fusibles lo más importante que debemos saber de los fusibles es que los fusibles nunca jamás en la vida se cambian de capacidad si el fusible nació de 10 amperes entonces se cambia solo por uno de 10 amperes jamás ponerle un fusible de mayor de mayor capacidad menos hacer un puente con un cable de cobre por ejemplo ¿por qué? porque estoy dejando el sistema sin protección ante un cortocircuito y pasa que cuando por ejemplo les pongo un ejemplo de cuando se quemó un fusible voy andando en mi moto paso por un hoyo fuerte la moto pega así un un golpe ¿cierto? se mueve toda la moto y se para la moto y trato de echarla a andar y está muerto reviso los fusibles y hay un fusible quemado ¿por qué? porque un cable de los importantes ¿cierto? se tocó con uno que era negativo se tocó un cable positivo con uno negativo se tocaron y se quemó se elevó la temperatura y se quemó el fusible resulta que se tocaron y se despegaron ahí yo cambio el fusible le saco uno de 10 y le pongo otro de 10 ¿cierto? el quemado lo saco lo boto y le pongo uno de 10 nuevo la moto vuelve a funcionar y no hay ningún problema ¿pero qué pasa si es que estos cables se juntaron y se pegaron y quedaron pegados? cuando yo vaya a usar ¿cierto? cuando yo vaya a usar mi fusible nuevo se va a volver a quemar y le pongo otro de 10 y se vuelve a quemar ahí la gente cuando se equivoca y va y le pone uno de 20 o le pone un cablecito que aguante más dice no que los fusibles están malos no aguantan lo suficiente no aguantan porque el sistema tiene un problema estos dos cables están pegados ¿ya? por lo tanto en esa situación en que yo cambio el fusible le pongo nuevamente uno de 10 amperes y se vuelve a quemar lo que yo debería hacer sería siempre llevar la moto a que la repare una persona experta un buen eléctrico etcétera porque de lo contrario voy a estar quemando mi moto ya me va a tener la complicación de que la moto puede llegar inclusive a un incendio pero ¿cómo se va a quemar la moto por un fusible? por un fusible se queman las motos se queman los autos se queman las casas antiguamente las casas tenían un sistema en que uno le ponía unos pelitos de cobre a unos tapones que se llamaban que eran de losa entonces tú le ponías una o dos vueltas y aguantaba cierta cantidad la gente le empezaba a poner más para poder para poder conectar estufa anafra la corriente etcétera televisores que consumían en ese tiempo mucha corriente y lo que pasaba era que al final le ponían tanto tanto cable al tapón para que aguantara más que se quemaba la casa completa y el tapón nunca saltaba nunca se quemaba ya pasa lo mismo en los vehículos en los autos en las motos así que jamás cambien la capacidad de los amperes y lo último que les voy a decir rapidito porque ya no me queda tiempo es que para echar a andar las motos tengo dos sistemas uno con botón que es con un motor de partida y otro con una pata que uno saca una pata hacia el lado como un pedal la pisa con fuerza y el motor se pone en funcionamiento ya un sistema de arranque mecánico y un sistema de arranque eléctrico que es lo mejor para mí por supuesto que el eléctrico usa un motorcito así chiquitito cierto uno aprieta un botón y parte suave rápido sin esfuerzo la pata es buena porque no depende de una batería etcétera pero la verdad es que normalmente igual hay que hacer un poquito de esfuerzo para que prenda hay que agarrarle la maña y a cada moto etcétera así como les digo desde mi punto de vista 100% mejor el encendido electrónico y ojo que hay motos que tienen los dos sistemas o que vienen con el encendido electrónico y se les puede agregar la patita cierto en algunos casos ya queridos amigos les mando un gran abrazo espero que les haya gustado en la clase del día de hoy estuve solito espero que hayan muchos viendo la grabación a lo mejor tardecito en la noche temprano en la mañana en la micro les mando un gran saludo a todos los que están tratando de prepararse de verdad y que están luchando cierto para que les vaya bien en su examen teórico cuídense mucho que Dios los bendiga esto es practicates.cl yo soy Ricardo Cornejo y nos vemos mañana nuevamente en una nueva clase de conducción para la clase C cuídense chau 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 chau